Argentina en Noticias La Argentina lidera el ranking de marca país en Sudamérica. La encuesta, realizada anualmente por una consultora norteamericana, también posiciona a nuestro país en el puesto número 33 en el ranking mundial. La ubicación ratifica que la Argentina como país, sus costumbres y cultura están plenamente instalados en Sudamérica y ganan un protagonismo mundial cada vez más fuerte. La presidenta inauguró en Florencio Varela una planta metalúrgica donde se fabricarán molinos para generar energía eólica. Durante el acto, Cristina Fernández destacó el crecimiento de esa pujante localidad bonaerense en donde ahora hay más trabajo, más hospitales y universidades. Esto que estamos viendo aquí atrás son precisamente las bases de los molinos que se construyen aquí en Florencio Varela. Tienen que estar orgullosos varelenses. De haber dejado ser una ciudad dormitorio para ser una ciudad de trabajadores y de estudiantes universitarios, de gente que no tiene que recorrer kilómetros para ir a un hospital. Este es el perfil del cambio de la Argentina. La educación, el trabajo. Pero también decía el empresario que esta industria de punta, que es la industria de generar molinos para que el viento pueda darnos energías no renovables y no contaminantes, lo podemos hacer en la Patagonia. Pero ¿saben qué? Hasta el año 2003 esto no se podía hacer porque la Patagonia, donde sopla el viento, no estaba conectada con el país. No había línea de 500 kilovatts que transportaran la energía de estos molinos que ustedes fabrican aquí. Emotivo homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo por parte de los nietos recuperados en un nuevo aniversario de su fundación. 34 años de búsqueda, 105 encuentros, fue el lema del encuentro que contó con la presencia de intelectuales, representantes de la cultura, el secretario de Derechos Humanos y los nietos recuperados. Todos los homenajes de abuelas tienen algo de particular, ¿no es cierto? Es un reconocimiento permanente a su incansable labor, lo mismo que las madres, desde el enfrentamiento y denuncia de la dictadura, frente a las debilidades del proceso democrático en los primeros momentos, del dictado de la ley de obediencia de vida y punto final. Son 33 años de lucha permanente y con los resultados que conocemos. Las abuelas son memoria, identidad, justicia, la posibilidad de volver a juntar lo que fue separado, tiene que ver con la reparación, tiene que ver con la vida, tiene que ver también con la recuperación de los valores más profundos de la equidad y de la democracia, tiene que ver con volver a reunir las generaciones. Y hoy, después de 34 años, viendo los logros a lo que llegan, con los 105 nietos recuperados y con la fuerza que tienen, me parece que es un día para reflexionar. Es un día donde las abuelas nos enseñan que cuando hay un objetivo claro, todo se puede. La Universidad Nacional de Lanús presentó su licenciatura en Tecnologías Ferroviarias. La carrera de tres años de duración propone articular saberes científicos y tecnológicos para el abordaje de las problemáticas ligadas al transporte ferroviario y proponer alternativas para la mejora de la calidad del servicio. La universidad considera que existen condiciones para promover el inicio de las actividades formativas en la materia por la gran demanda existente y por la necesidad de formalizar una formación universitaria que hoy no hay en América Latina. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar Servicio de Argentina.ar